Pero amor, si recuerdan este corrido, corrido mexicano llamado Juan Charrasqueado Oigan esta letra Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un rangero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llamaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina te corrieron a avisar Cuídate Juan que por allí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano, se le echaron de a montón Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la mirpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al coleadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van vagando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y a las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su paz Y aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero, charrasqueado y burlado Que se cayó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador De Juan